¿Qué pedo? ¿Cómo andas, Javibu? Pues andamos, que es lo importante, mi hermano. ¿Y tú cómo andas? Chingón, chingón. A huevo. ¿Qué pedo? ¿Cómo andan, raza? Y pues hoy es el segundo podcast. ¿Chingón? No mames, ya, dos semanas, güey. Dos semanas constantes. Vamos a hacer un giveaway y una pelototota. Una pelototota. Una pelotototota, güey. O sea, es una... Vamos a hacer una pinche peda destructiva, güey. No tomo, pero tomaré por ustedes. Lo verías tú solito, puto naco. Y pues, no, eso ya después. Pero pues es el segundo podcast, al fin, en este... En esta su sección. En esta su sección familiar, güey. Bueno, pues ya el segundo. Y cagado porque el lunes voy a hacer público mi primer videoblog. El que grabé cuando estaba en secundaria. güey. No mames. Sí, o sea, el primero, el primero, el primero. Van a ver que estaba bien pendejo. Pero ese video que tiene más visitas. ¿Por qué tiene más tiempo? Porque tiene más tiempo y lo bloque hace como tres años, güey. Más o menos. O cuatro, una madre así, güey. Y pues... Pues sí. Y... ¿Te acuerdas lo que te dije el otro día? Del video que voy a lanzar el martes. ¿El martes? El martes. El video que... Ah, sí. Sí. El martes, espérenlo. Bueno... El martes vamos a hacer un chingo de ruido porque se va a... Me desbloquearon un video que estuvo flajeado durante ya un tiempo y ya al fin va a estar arriba y vamos a hacer mucho ruido. Veanlo. Ese... Me va a dar gusto que lo vean. Porque sí. Le invertimos. Se mamó el niño. Se mamó. Me mamé. Me mamé bastante. Y pues... Sí. A huevo. No vamos a poder monetizar pero me vale un pito. Ya está arriba y ya hago lo que se me he hecho en los huevos con mi canal. Y también Javi puede ser lo que se he dicho en los huevos cuando le dé la contraseña. Ok. Por ahora no. Entonces... Por ahora no. Pues sí, no puedes entrar. No. Y pues hoy es el día internacional ¿de qué? ¿De qué chingamos el día internacional? Hoy es el día internacional de la mujer. Exactamente. De nuestras preciosas mujeres. Como le dijo el Ricardo Arjona. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Lo que no podemos no existe, güey. Así de culero. Por todo lo haríamos por ustedes. Aunque hay algunos culeros que no lo harían y por eso están haciendo... Bueno, hoy hicieron marcha. Hoy en su día hicieron una marcha. Y creo que hubo pedos. Hubo pedos. Hubo pedos durante la marcha de las mujeres, durante la marcha feminista. Creo. Sí, sí hubo. ¿Sí? Ya vi las noticias, güey, en el Facebook. Bueno, sí. Y hicieron como... Hicieron como una... Un settlement, no sé cómo decirlo en español, de un artista y puso el agua roja en dos... En dos estatuas. En dos fuentes. Que son... Bueno, una estatua y una fuente. O sea, son las fuentes, ¿no? Que son de mujeres. Y pues tenían el agua roja por la sangre y la merramada. Pues por toda la sangre. Exactamente. Por toda la sangre que se está derramando, pues, las de los feminicidios que han hecho, que han ocurrido. Y también el acoso, ¿no? O sea, también no... O sea, el problema con... Con lo que está pasando con las mujeres, no solo los feminicidios, también el acoso, güey. También que siempre están así como al tiro porque... Un... Cualquier pinche pendejo. Exactamente. Porque hay raza pendeja, güey. O sea, hay... O sea, hay raza que... Hay güeyes que neta están muy... Están muy jodidos. Tienen pedos. O sea, neta, hay gente que... Sí, o sea, no agrede a la mujer. O sea, hay güeyes... Chingo, bro. O sea, vienes de una. Probablemente tienes hermanas, primas, güeyes, tías, a las que quieres mucho y no quisieras que les pasara algo. Y desde el simple hecho de voltear a ver a una mujer con... Con morbo. O sea, con ese pedo de lujuria de que hay que buenas nalgas. O... Con el hecho de chiflarle, pues... Está... Está culero, ¿sí? O sea, respeten. Neta, respeten. Porque, pues, no. No está chido que hagan sus mamadas. Y también está culero que ya la empiezan a normalizar, güey. O sea, que ya las mujeres están tan acostumbradas a eso y se está culero, ¿sabes? Porque no está chido que se acostumen a algo culero. Exactamente. Algo... Algo que no debería ser. Ajá, que... Algo que ellas no causaron, ¿sabes? O sea, que... Exactamente, güey. O sea, algo que neta no debería ser, güey. Está... Está muy culero. Por favor, bro, si eres hombre y estás viendo este video, güey. Y has hecho alguna mamada, chiflarle a la mujer, no sé, gritarle algún piropo pendejo. O voltearla a ver, no sé, el trasero así... De una forma muy morbosa, güey. Neta, no lo hagas, bro. Piensa en tu familia, güey. En las mujeres que quieres, neta, ¿no quisieras que les hicieran lo mismo o que les pasara algo? Sí, ve a chupar pitos. Es lo que quiero decir. Es importante, güey. Sí, o sea, nada más no lo hagan, por favor, o sea, neta. O sea, de peso en peso es un millón. Exactamente. O sea, pongan su granito de arena, güey. Hay que cuidar a las mujeres, neta. Son lo más bello que tenemos, güey. Por fa, cuídenlas un chingo, güey. Pues sí. Gracias a ellas estás tú, maldito hijo de puta. Caminando en esta tierra, güey. Porque tú no naciste de un pito, güey. O sea, eso no se puede. O sea, fue la semilla que puso, güey, para que tú nacieras, güey, pero quien te dio la vida, quien te estuvo cargando por nueve meses o... Y muy posiblemente la que te crió toda tu vida fue una mujer. O sea, ese es el pedo. Y pues sí. Está, está culero, güey. No violenten a las mujeres. Por fa, bro. De ninguna manera. Y bueno, pues también, ¿te gusta mi bosquear? Está muy bonito, amigo. Está de huevos. Te quedó muy cool. Sí, está de huevos. ¿Qué cosas tiene? Por lo que puedo notar, por lo que notarán, tenemos muchas coronitas dibujadas. Sí, las coronas de Empire de Jean-Michel Basquiat. Y pues tiene que ver con los dos temas que vamos a hablar de hoy, que fue ARCO, bueno, H-ARCO en España, y también pues el coronavirus. Exactamente. Ya llegó a México, ya está aquí presente, ya está presente, ya llegó, ya llegó. Llévele, llévele, súbale lugares. Llegó, llegó. El coronavirus bailador. Huevo, güey, y sí. Pero es que está culero. Por ejemplo, en el mapa que nos provee de la IMS, que es el, que es el que tenemos aquí abierto. Bueno, yo tengo abierto. Sí, yo también lo tengo abierto aquí. Aquí en Mainland, en Mainland China. Mainland China es todo lo que no sea Hong Kong. Sí, 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 es lo que estoy viendo. Está muy culero el pedo. Son 80 mil, güey. Son casi 81 mil cabrones. O sea, también hay 110 mil, 110 mil cabrones y cabronas que tienen coronavirus, güey. En todo el mundo. Verga. En Hubei tienen 67 mil, 743, muertes 3 mil, 7, güey. Y recuperados en Hubei también. 46 mil, 437. Es algo que también no he visto que los, que el, que el mainstream media, la tele y así, no dicen cuántos recuperados hay. Que de hecho son un verbo. Son 60, son 61 mil 977, güey. ¿En dónde, güey? Ahí dice. Total Recovered. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Y pues aquí dicen todos. Por ejemplo, dos mil, dos mil y tantos en Irán, cuarenta y casi cuarenta, cuarenta y seis mil quinientos casi en China, güey. En Mainland China. Y pues en México ya está, cabrón. Confirmados tenemos siete casos. Verga. De coronavirus en México. Apenas llegó, pero. Vamos a bailar el cabrón, güey. Muertes, no hay ninguno afortunadamente, un recuperado y seis activos, güey. O sea. Pero pues al menos aquí se ve bien que haya un recuperado, güey. Se ve bien y solo siete, siete confirmados con, con coronavirus. Y pues hay que alarmarnos, no. O sea, siete aún es un número bastante bajo. Y si se maneja bien este desmadre, que en serio lo espero en todas partes, no solo aquí, que pues ya no se esparza más. Sí, exactamente. Porque o sea, no mames, si en Estados Unidos hay un verbo, güey, aquí. En Estados Unidos está, ya igual hay un chingo, güey. Treinta y uno, doce, tres, treinta y ocho, dos, doce. Por ejemplo, en Europa está bien cabrón, güey. En Europa ya también está muy pasadísimo de verga esto, o sea, está, está muy cabrón. No tanto como en China, bueno, como en Asia, claro, pero sí está muy cabrón que en Europa haya incluso más afectados que en África, ¿no? Ajá, o sea, que el continente europeo tenga más casos, güey. Por ejemplo, Italia es el número tres global, güey. Sí, güey, o sea, en Italia está muy cabrón. Solo está un poquito abajo de South Corea. Sí. Italia tiene siete mil recuperados, seiscientos veintidós y activos, pues, seis mil trescientos ochenta y siete, ¿no? Pues hablamos de Italia porque es donde nos contagiamos, o sea, donde llegaron los contagiados. El crucero, el crucero que llegó con coronavirus aquí a México, provino de Italia. Y luego dos, ¿no? Creo que hubo dos turistas que. Dos, dos muertos, dos de los que estuvieron en, en el crucero, pues, este, fallecieron. No sé, güey, eso sí no lo sabía. O bueno, dicen que, dicen que fallecieron dos, que detectaron con coronavirus y pues fallecieron. Ajá. De hecho, este, este crucero ni siquiera tenía que estar aquí, o sea, ¿sabes? Llegó primero a, a Jamaica y en Jamaica les dijeron. Sí, que te le he hecho, güey. Sí, neta, ni vengas a molestar aquí. Sí, güey. Pero es que, o sea, no mames que en los países en los que está más desarrollado el desmadre. Es donde hay más. Es donde hay más, güey. O sea, África, güey. O sea, hay muchos países en África que, la verdad, su sistema médico es bastante deplorable. Deplorable, exactamente. También, también en Sudamérica hay un chingo así. O sea, no es como que lo estemos defendiendo, pero en Sudamérica también nos tuvo que haber ido peor. Se tendría que ver así como se ve en Europa. O sea, vean el mapa. Afortunadamente no, pero. Sí, gracias a Dios no pasa así. O sea, está chido. Y pues sí, bueno, culero, ¿no? Eso sí, lo mismo que todos dicen. No, así como dice Jacobo Wong, güey. Shout out a Jacobo Wong, por cierto. No es aquí, güey. No, es aquí, güey. Aquí en el, en la parte de adentro del codo. Achú. Así con cáncer. Exactamente, porque con la mano todo agarras, ¿no? O sea, la mano todo contagia, güey. O sea, saludas, saludas de mano, güey, y todo de mano. Ah, seguro, pues. Saludos de mano, güey. Todo lo agarras, o sea, tan solo en el transporte público. ¿Cuántas manos no pasan por ahí? O sea. Sí, o sea, no más. Ahorita es todo, güey. Si uno de estos dos ya nos estuviéramos contagiados y hubiéramos volido verga los dos. Exactamente. Tenemos tres semanas para ver. Y no se toquen la cara, o sea, procure no tocarse mucho la jeta, así como Javi le hizo en este mismo instante, así como está haciendo. No lo hagan. Porque ahí, o sea, si el virus está en tu mano, chingón. Manténlo ahí y vete a lavar la mano o con gel antibacterial. Pero, pero ya en todo el cuerpo, pues, después para sacarlo, güey, está cabrón, ¿no? Ya me toqué la jeta. Maldita sea, güey. Bueno, sí, pero. Y te pusiste mi gorrito. Madre. Bueno, pero. Carajo. O sea, sí, y yo creo que el saludo de beso puede esperar para otro, para otra ocasión, güey. Porque aquí en México se saluda mucho de beso. O sea, las mujeres, entre todas las mujeres y hombres y con mujeres se te saludan de beso. O sea, tenemos todos una amiga que es como de, hola, ¿cómo estás? Vecita en el cachete o. Tal vez no todas, tal vez solo con las mujeres con las que sentimos confianza. Ajá, o sea, obviamente, también no es como que vas a llegar con alguien que conversas con, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? O que con alguien que no tengas mucha confianza y aún así lo conozcas un chingo de tiempo. Exactamente. Abstente. O sea, trata de saludar. ¿Qué veo? ¿Cómo andas? Está muy cargado un video que, que compartió seguro. O sea, no. Aquí en México no está como que de preocuparse tanto. Pero. Pero por si acaso. Pero por si acaso. No sabemos. No sabemos. No sabemos cuánta gente esas siete personas ya hayan tenido contacto con, ¿sabes? Sí, exactamente. Y aparte, el coronavirus, esa madre se transmite cuando se empieza a notar como a las tres semanas. Aunque está en Hidalgo, ¿sabes? No está tan lejos, güey. Pues de Tlaxcala, güey. Tlaxcala, Hidalgo. Pues tapan. Está, verga, si es cierto. Pero está en Salinas de Hidalgo, güey. Ah, no sé dónde está eso, pero. Salinas de Hidalgo, güey. No, salinas de Hidalgo, güey. No vayan de Hidalgo, güey. A la mierda los pastesquicos, güey. Shout out a pastesquicos. Chíguen a su madre. Hay pastesquicos aquí en Tlaxcala, güey. Ah, chingón, entonces ya, lo siento. Ya nos vamos a volver para allá. El pedo es que está muy bonito. Tiene destinos turísticos muy bonitos. Tolantongo, shout out Tolantongo. Pues donde juegan los poderosísimos, los del Pachuca. Del Pachuca. Ese cabrón tiene sueño de un chingo de equipos, güey. Sí, güey. O sea, Pachuca, goza Pachuca, Hidalgo, está cabrón para ir a hacer alguna carrera relacionada con soccer. Si alguna vez quisieron hacer algo, váyanse para allá, güey. Después de que pase este desmadre. Exactamente. Se los recomendamos. Después. O sea, si puedes ser algún cabrón, un crack del soccer, te recomiendo que vayas en uno o dos años, güey. Te puedes esperar tantito. Sí, o sea, todavía. No, no hay prisa, güey. No hay prisa, güey. Bueno, depende. Tienes tiempo para ver qué quieres hacer. Ajá. ¿Qué tal si quieres ser ingeniero en algo? Ajá. ¿O abogángster? Abogángster, güey. Como mi primo. Mi primo se va a casar, güey. Mi primo youtuber, no diga su nombre, pero pues mi primo se va a casar. ¿Por qué nos son monetices? No, no es cierto. No, no es cierto. Nada más porque pues no queremos colgarnos de él. Pero se va a casar, güey. Se va a casar. Felicidades, güey. Si estás viendo este video, felicidades. Lo tiene que ver el cabrón, ¿sabes? O sea, sé que no nos hemos topado más que como dos veces, güey, creo, pero felicidades, güey. ¿No has visto a mi primo? Solo como dos veces. Ah, bueno. Pero pues sí, o sea. Abogángster, ¿es el pedo? O de saludar de mano, taparse aquí, güey. Aquí en el, en el, en el parte de adentro del codo, no sé cómo se llama, güey. En tortebrazo, güey. Ajá. Ahí te tapas el hocico y ahí toses. Y si tienes Lysol. Evita, evita contagiar, güey. Cómperse una latita chiquita de Lysol, así. Ya. Pero no, o sea, y si encuentran cubrebocas, cómprense unos cinco. O sea, cómrense un paquete, un paquetito chido de cubrebocas. Están varas, güey, como quince varos, el paquetito de diez, güey. El pedo no es que estén baratos, el pedo es que los encuentren, güey. O sea, aquí, bueno, en Tlaxcala. En Tlaxcala sí hay bastantes. Aunque tengo una alumna que es, o sea, su familia es dueña de la, lo, una parratería aquí, la Casa Gil. Ajá. Shoto de Casa Gil. Y dijo que ya no tenían cubrebocas, güey. Y que los distribuidores no nos querían darle cubrebocas. De esos de los de Conchita. Ajá. Sí, güey. Madres. Sí, o sea, no. Y si quieren comprarse una máscara de gas, no, no es recomendable porque se puede llenar de humedad. Sí. Y recuerden, novedad y calor hace que un virus se, se, se quede ahí. Aunque supuestamente el coronavirus no recibe, no resiste el calor. Ajá. Pero, o sea, en general, o sea, no va a ser como que estás 180 grados ahí adentro. Va a estar como decente, güey. Va a estar como a temperatura ambiente y va a estar bastante húmedo por, pues, tu respiración, güey. La lliva de la arte para el ciudadano. Bueno, pues, ese pedo. Y, pues, eh, hay un youtuber, shoutout a Antonio García Villarán, que es el que está en España y que hace como videos de, videos de arte. Videos de arte, exactamente. Y, pues, este güey siempre se va a burlar allá porque, pues, hay mucho amparte. ¿Sabes qué es amparte, perro? No. Amparte es algo, es un tipo de arte, porque, pues, sí lo es. Muchos dicen arte contemporáneo, pero es el arte, lo básico, güey. O sea, es, por ejemplo, ponen un chingo de post-its en el suelo. Y ya es arte. Y ya es arte, güey. O cosas así. O sea, entiendo que puede, no sé, tal vez, enseñar algo, ¿no? O sea, que sientas algo que te genera algún sentimiento de que eso es en sí el arte, güey. Pero, pues, se mama. Pero supongo que es como más sencillo, ¿no? Como que para que lo entiendan más sencillo. O sea, es arte más, más simple, güey. Muy simple. O sea, eso ya es pecando de simpleza, güey. Pero, y sí. Y hubo muchas madres. Hubo una exposición chida de dibujo. La exposición de dibujo estuvo más chida. Y dice que no hubo tanta amparte. Y, pues, yo le creo. Yo le creo. Lo cagado es que el año pasado ese pendejo fue a Harco, güey, también. O a Arco, a Charco, güey. Y estuvo hablando con un señor. Y el señor le rementó a la madre porque decía, tú no entiendes del arte contemporáneo. El arte contemporáneo. Es como, tíaz, güey, lo siento. Mucho. Y este año lo volvió a topar, güey. Lo volvió a topar, güey. Sí, sí, le dije. Y dijo, besito. Besito. Hagan el amor, no la guerra. El arte es amor. Todo en este mundo es amor. Bueno, se supone que tiene que ser amor. Pero, pues, y pues. Son sentimientos más que nada, no precisamente es amor. Por ejemplo, ¿quieres artista plástico favorito, güey? Así en general, güey. Puta, no tengo. ¿No tienes? No. Uno que digas, no mames, mi mamá, cómo, cómo dibuja, cómo pinta, cómo esculpa, güey. Hay uno que se me olvidó su nombre bien cabrón, pero fue el que hizo una representación sobre Satanás, su, su descenso. Este, hizo un descenso en una iglesia, una imagen, bueno, una escultura también de Dios sentado en una silla, güey. Sí. Tiene una de un demonio parado en unas escaleras, bueno, como que en cunclillas. Ajá. Neta, busquen su arte, está muy cool y, bueno, tiene arte un poco, pues, sensible. No todas las personas lo van a ver bien. Está muy, muy, muy cool. Sí, está muy, muy cabrón. Si no eres sensible, te recomiendo que veas sus, sus obras. Búsquelo, búsquelo en donde puedan y tal vez, tal vez tenga Instagram porque sigue vivo, güey. Entonces. Sí, o sea, sigue vivo él. Por ejemplo, mi favorito, Basquiat. Basquiat. O sea, sé que está medio culero y sí entiendo por qué no les gusta Basquiat, pero a mí también. No es en dibujos de niño, pero sí está chido, o sea. Me gusta, es como sacarte del pedo. O sea, también estuvo muy inmerso en este pedo de la cultura afro, porque, pues, él era afro. Él era afro, claro. Entonces, pues, hizo todo este desmadre y, pues, me gusta bastante. Está chido, está cagado. Está cool. Está interesante. Está, está gozable, güey. Está entendible. Sí, porque a mí me mamaba Andy, me mama Andy Warhol en general, el que pintó la lista de Campbell's. El que también sale en Nombres de Negro 3, güey. Sí. Mamá, me casi lloro. O sea, obviamente no era él porque está tieso, ¿no? Ya murió el señor. Ya murió, pero su homenaje, vaya, por así decirlo, en... Es muy importante. En esa película, o sea. Andy Warhol ha sido bastante importante durante mucho tiempo. Por... Porque él fue el que inició vender un chingo de arte, güey. O sea, era art deco, literal. O sea, yo digo que muchas de sus mierdas eran art deco. Gracias, celular, güey. ¿Por qué no le quitas el sonido? Eso, güey. Ya, está chingado. O sea, y pues... Sí. Y arco es... Pues, yo les recomiendo que vean videos este güey de arco. Está bastante chido. Pues, sí te abre tu panorama del arte, güey. De cómo está el arte contemporáneo. Siempre describe... Bueno, muchos de ellos describen cómo está la sociedad de hoy en día, güey. Uh-huh. Y pues, eso es lo que está lo chido, güey. Sí, o sea, es una forma distinta de ver el arte, ¿sabes? Una forma más básica. Pues, sí, es básico, güey. O sea, es una forma más básica, más simple de ver el arte, güey. También depende a quién veas, ¿no? O sea... Bueno, sí. Sí, sí, es eso, pero... Pero siempre hay arte para todos, güey. Así como dijimos el señor que le inventó a la madre de Antonio García Villarán, güey. Así debe de haber arte para todos. El arte es subjetivo. El arte es para todos, exactamente. O sea, cada quien entiende el arte de diferente manera porque no todos tienen el mismo concepto del arte. O sea, cada quien piensa de manera diferente. Cada quien ve las esculturas, las obras, las pinturas. Todo lo ve de manera diferente. No es lo mismo lo que pueda ver él o lo que pueda ver yo porque pues cada quien piensa diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez dijo Wittgenstein que si el arte fuera entendible no sería arte. Exactamente, o sea... O sea, si entendieras el pedo que está pasando no sería arte. Te aseguro que lo que tú entiendes no es lo mismo que quiso reflejar el artista, ¿sabes? Ajá, o sea... O que si él solo quería hacer arte, bueno, arte para trabajar, güey. Ajá, exactamente. O sea, el arte que ya es como su trabajo godín, güey. Puede ser que su trabajo nada más es una pintura así, quizá él no sintió nada, pero tú que lo estás viendo te transmitió algo. O quizá él le transmitió algo y a ti no te transmite nada, o él le transmitió una cosa y a ti otra. O sea, el arte es muy subjetivo, exactamente. O sea, cada quien tiene su manera diferente de ver el arte, o sea, no tiene que ser igual porque todos tenemos, pues, diferente manera de pensar. Porque si todos pensáramos igual seríamos unos putos robots, ¿no? O sea, qué puto chiste. Qué hueva, ¿no? Y pues como dijo Wittgenstein, ¿qué tanto es rojo si el rojo no es rojo? ¿Y qué tanto es rojizo si el rojo es rojo, güey? Todo sería rojo en general. Exactamente, o sea, qué pedo. O sea, está muy cabrón. O sea, si tienen la oportunidad de leer a Wittgenstein, se van a dar un viaje de esos de que te dejan pendejo, güey. Unos dos años, güey, porque sí está cerdo, güey. O sea, te pones a pensar en cosas que neta no habías pensado en antes. Porque es demasiado subjetivo ese güey. Y pues... O sea, güey. Un chingo, un vergo, un desgraciado cabraderal. Pues estuvo con Nietzsche, Friedrich Nietzsche. No sé. Ah, ok. Friedrich, o sea, él estuvo con Friedrich Nietzsche como en ese tiempo, güey. Como en ese tipo de escuela. Y pues Ludwig Wittgenstein era también alemán, güey. O sea, esos filósofos alemanes estaban bien pinches zafados de la p... No mames, él estaba bien zafadito, güey. Pero pues nos dieron entretenimiento y también nos dieron teorías filosóficas del desmadre de la vida, güey. Exactamente. En otras noticias... Ajá, o sea, es mucho desmadre. O sea, esta semana estuvo muy cargada, ¿sabes? Sí, o sea. Hubo muchas cosas. Y pues, o sea, ya mañana es el paro de la mujer, ya lo habíamos dicho. Y también yo creo que también ayudaría a esparcirse menos el coronavirus, ¿sabes? Podría ser, porque menos gente. ¿Por qué menos gente, güey? O sea, hay más mujeres que hombres en el mundo en general y pues también... No, no, tanto. Sí, güey, hay más mujeres en el mundo. Bueno, depende, no lo he visto con los contenidos de gente hace un chingo de tiempo. Pero pues sí, o sea, de por... O sea, si las mujeres... ¿Uhm? O sea, imagínate... No te imagines todas, güey. Van a salvar su vida tanto de putos acosadores y que las matan y todo ese pedo que la neta, qué culeros. Aparte del coronavirus que también suena como un macho opresor. Entonces... Entonces... Es una buena... Es una buena técnica, güey. Es una buena técnica, o sea, porque pues no van a salir. O sea, el pedo es que no van a salir. Dejen que no consuman, güey. Pero no van a salir, güey. Y eso baja un chingo el volumen de gente que está en la calle, güey. Exactamente. O sea, es que... No sé cuántas mujeres en serio lo vayan a hacer. Y pues hay algunas empresas que dijeron que ya lo hicieran, que ya le quita totalmente el punto, ¿sabes? O sea, el pedo era que se sintiera el putazo de que no hubiera mujeres. Sí, exactamente. Pero bueno, también ese punto, güey. Qué bueno que le toques. También qué bueno que algunas empresas o que sus jefes están apoyando este pedo, ¿sabes? Porque se dan cuenta de que las mujeres en el trayecto de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, no es un ambiente pues igual seguro. No. Últimamente, güey. Sí, y aparte eso está culero, ¿no? O sea, que ya saliendo de tu casa ni siquiera enfrente, güey, te sientas como más o menos seguro. Exactamente, güey. O incluso en tu propio trabajo porque, pues, sé que igual hay en tu trabajo cabrones que acosan a las chavas. Y aparte, no solo eso, güey. Imagínate a una morra que sí le pasó algo muy culero y que se haya quedado con destrés postraumático. Exactamente, güey. Y eso es algo feo, güey. O sea, aparte de que se siente inseguro afuera, que más o menos, que sí está dependiendo también el lugar donde estés, varía el nivel, pero siempre va a haber. Pero imagínate que siempre estás culeado de que se te va a pasar, güey. Por salir, güey. O sea, exactamente, que te dé miedo neta hasta salir a la tienda. Sí. Es algo muy cabrón. Está muy culero. Hay una película en Netflix que se llama Beat. Ajá. Que sale, bueno, sale cabrón de Blackish y sale un gordito que no me acuerdo cómo se llama. Y habla de este morro que hace beats, que está bien cabrón y que sale con su hermana y le matan a su hermana enfrente de él, güey. No mames. O sea, que literal de un balazo matan a su hermana, güey. Y el morro no sale porque tiene estrés postraumático. O sea, está muy culero, güey. Ahora imagínate eso multiplicado por un chingo, güey, porque, pues, no mames. O sea, es como colectivo, o sea, las mujeres se sienten oprimidas, oprimidas. Inseguras. Inseguras. Se sienten inseguras en la calle porque hay nacos, güey. O sea, hay güeyes que hasta las tortean. Tortean a esta luz en una nalgada, güey. O sea, nacos que neta llegan a ese nivel de tortear a alguien. Sí, o sea, neta. Y eso se llama una cara terrible, güey. O sea, es muy bajo de tu parte hacer eso, güey. Tan solo chiflarles o decirle mamacita, cualquier peda así. O sea, no es piropo, güey. No es halago para ellas, neta. Cuidado lo que dices, pendejo. O sea, no la hagas y si la haces, chinga tu madre. Muy sinceramente, me da la mierda. Y pues... O sea, tengo novia, güey. Y me caga tan solo cuando veo a un pendejo que le voltea a ver las nalgas, neta. Es algo muy culero, ¿sabes? Porque te da coraje que, pues, o sea, no puedan hacer ellas tan bien incluso nada por ese simple hecho de que las volteen a ver. Muchos dicen, ahí es normal. No, güey, no es normal. Eres un naco. Si lo haces, chinga tu madre. Lo culero es que es normal. O sea, ese es el pedo. Que lo que esté normal está culero. No es normal. Lo normalizaron. Lo normalizaron, exactamente. O sea, que lo normalicen. Es lo culero. Eso es lo culero, güey. Porque no es algo bonito. O sea, no es algo bueno, güey. O sea, no es algo que no. O sea, no es algo normal, no es bueno. No. Por ejemplo, cuando estaba el pinche de este güey, el Felipe Calderón, güey. O sea, eran normales esas narcomantas, güey, allá en el norte. Ajá. ¿Y eso es tan bonito? No, esto de la chingada, güey. No, o sea, está culero, güey. O sea, está culero. Cuando algo que es malo llega al grado de ser normal, sabes que está muy de la mierda, güey. Y estamos valiendo mierda como sociedad, güey. O sea, este pedo valió ver. Sí, o sea, y aparte, o sea, qué culero, ¿no? O sea, en sí. Es feo, es feo, neta. Y también hay, o sea, también hay hombres que respetan y por uno plagan todos, güey. Exactamente, o sea, vemos hombres que sí estamos neta comprometidos en cualquier pedo de cuidarlas. Tal vez no podemos ser feministas en general. Exactamente, pero o sea, estamos dispuestos a rifarnos un tiro por ustedes, para que ustedes salgan ilesas. Pero por culpa de cabrones que hacen sus pendejadas y que, pues neta, no está chido, güey. A veces piensan que todos los hombres somos malos, güey. Y no está chido, ¿sabes? Porque hay hombres que neta las apoyamos, morras, no están solas también. O sea, neta sí hay hombres buenos que las queremos ver bien, güey, o sea. Lo culero es que no puedes ver quién es bueno y quién es malo. Exactamente, ese es el pedo. Que sales insegura, bueno, salen inseguras. Porque ya no saben quién es bueno y quién es malo. O sea, quién te va a ayudar y quién te va a hacer algo cuando llegues. Por ejemplo, una vez vimos a, bueno, estábamos en la camioneta de Javi y estábamos yendo. Y había una morra que estaba con su bebé, o sea, que estaba caminando en la calle con su bebé. A las doce de la noche. O sea, ya era noche, ya era, ya era, a tantas horas de la noche. Y estaba sola caminando en una calle donde casi no hay gente. Y le dije a Javi, oye, si la llevamos, pero es que también, qué pedo. O sea, nunca sabemos si se pueda sacar de onda, si se vaya a enojar. Y también nunca sabemos si incluso lleve tal vez un arma por defensa propia, ¿no? Ajá. Entonces, no sabes, yo incluso como hombre a veces me siento mal cuando hay una calle sola y paso cerca de una mujer porque a veces hasta a mí me incomoda el simple hecho de decir, verga, ojalá no la haya incomodado con mi presencia o no te quiera hacer daño, por favor, este, o me cruzo la calle. O sea, neta, no, no está bonito eso porque hasta tú incluso como hombre que a pesar de que las defiendes sientes feo que, que tal vez ella lo vean mal porque pues... O que no puedes hacer nada exactamente por eso. O sea, está culero eso también. O sea, está muy culero el pedo, o sea, neta, por favor, todos piensen lo que hacen, güey, cuídenlas un chingo. Las mujeres es lo más bonito que tenemos, güey, vienen de una como ya lo dijimos y pues güey, ahí nos entregamos, güey. O sea, no, no se pasen de verga. Sí, güey. Y pues, si se quieren unir hombres, ya lo saben, morado. Y aparte morado se ve chido, ¿qué no han visto Spike Lee? Es que ahora no es un dios. Entonces, bueno, y pues, en sí, pues ya tocamos todo. Y creo que hasta retomamos de nuevo los temas. Ajá. Y ya quedó bien pinche largo esta madre, güey. Y pues... Como media hora de video. Ajá. O sea, voy a cortar mierda. O sea, si... Si no tengo mucha paja, lo voy a cortar a la chinga, güey. Sí, sí, sí. Y... O cuando nos quedamos buscando. Y pues, en el anterior video... Se aprenden los errores. O sea, también la definición que les dejé. El... Me gusta el cuadrado, eso se va a quedar. Me vale madre lo que me digan. Cabe en todos lados. Todas las... El pedo es que este cuadrado no es exactamente para hacerme diferente, sino porque cabe tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, simplemente se va a ver como más grande de la pantalla. Ajá. O la puedes expandir también. O sea, ya... Lo puedes ver así, como está mi esta madre, así, o en landscape mode, que es así. Y se va a ver bien. Exactamente. Y además, si te caga verle nada más el cuadrito, lo puedes expandir, güey. Creo que ya todos tenemos un celular que expande tu pantalla, ¿no? Ajá. O simplemente, pues, no lo veas. Escúchalo. 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 Es un podcast, güey. Es un podcast. Es escucharlo. Es escucharlo, güey. O sea, es ese pedo. O sea, no es como que necesites ver a huevo, porque no hay como mucho input aquí de visual, ¿sabes? Sí. O sea, no vas a ver a dos pendejos hablando de temas, güey. O sea, puedes ver los primeros cinco minutos, memorizarte mi hermosa Basquiat, y ya va a estar chingón. Ya no tienes que ver otra cosa, güey. Exactamente. O búscala. Búscala. Puedes buscar la obra también. Sí, ya que te valga verga. O sea, ya Michelle Basquiat son los tres primeros que salen, y ya no puedes... Ya. Puedes nada más podcasteártelo. Exactamente. Descárguelo, chingue su madre y enséñeselo a sus amigos. Fúmate este podcast. Mámatelo, güey. Róyalo. Con un Batwood. Con un Batwood. Con una Blaze y Susan. Con una Blaze y Susan. Por favor. Blaze y Susan apoya a las mujeres que tienen cáncer de seno. Cáncer de seno. Cada vez que compras... Bueno, aquí dice... De... Ay, mierda. Cáncer de mama. Ajá. Nuestro papel es súper fino o ultra fino. Ultra fino. Ah. Como las plumas de Rick. Es que tiene un chingo de mierda. Se están alzando el culito. Dice que también quema lento y también son veganos. Porque eso no les importa, güey. Hechos... Creo que la raza de aquí no... No creo que todo es... O sea, el pedo es que son rosas exactamente porque ayudan a la... A combater el cáncer de mama. Ajá. O sea, ayudan a las fundaciones. De cáncer de mama. Donan su granito de arena. O sea, si tú eres un vato que fuma muta, que le gusta quemarle las patas al diablo o... Enrollarle al burrito. O que simplemente no quieres fumar un cigarro comercial, ¿sabes? Exactamente. También con tabaco y tiene un olor muy rico. Huele como a velita. Está muy chingón. O sea, huele como a rosas. O sea, está muy cool. Huele a rosa. No rosas. Huele a rosa. Huele a rosa. Ajá. Huele a rosa. ¿Cómo le...? O sea... Y sabe a rosa. Lo que tendría que saber una vela... A eso. A eso. No sabe a eso, pero huele bien cabrona. Huele muy rico. Huele muy rico. Y pues apoya a fundaciones de mujeres con cáncer de mama. O sea, neta, es una buena elección, güey. Por ejemplo, así como Ro, que también hacen este tipo de papeles. O sea, Ro apoya varias fundaciones medioambientales. Ajá. O sea, no lo ponen aquí explícitamente en esto porque este solo apoya a eso. Pero... Ay, cabrón, me salió un sapo. Pero apoyan a la causa del cáncer de santo. Exactamente. O sea, ¿qué más chido que apoyar a las mujeres también apoyando en un...? O sea, no es exceso de mujeres. De hecho, cáncer de santo también le puede dar al hombre. Exactamente. Porque como ve, tenemos chichis. Y yo que estoy gordo, se ve más cerdo. Entonces, este güey ya tiene cáncer de santo. Me vale. A cualquier persona le puede dar cáncer de santo. Exactamente. Pero este es como específico para las mujeres que es en... O sea, no es el único lugar donde se da, pero es la que tiene los mayores casos de cáncer de santo. Exactamente. Porque el hombre sí es muy, muy raro. Pero pues pasa. ¿Pasa? ¿Se le pasa? Todo en esta vida es posible. Esto pasa y pasa demasiado. Y pues... Pues ya. Creo que eso fue todo. Hasta aquí la dejamos. Hasta aquí la dejamos. Dejamos shortout a Blake y Susan. Ya páguenos. Y pues... Aferas es la primera canción que les hacemos, puto. Ya páguenos. Y pues... Muchas gracias. Que les vaya chido. Tengan un buen día, bros. Noche, tarde. A la hora que nos estén escuchando. A la hora que nos estén escuchando. Está chido. Está rico. Está chingón. Ameno. Que lo disfruten. Espero que lo disfruten escuchar como nosotros grabar. Ey y...